El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central Se salva Catedral de París, incendio destruye torre y parte del techo Tres teorías sobre causa del incendio de Notre Dame No dan credibilidad a versión sobre secta satánica Se salvan cinco grandes tesoros Presidente de Francia anuncia reconstrucción con colecta Gobernantes del mundo lamentan desastre Y ofrecen apoyo Llamamiento de mi indefensa a la corte sobre glifosato Justicia reseña a Jenny Ambuila con duras huellas de su sufrimiento Río Medellín se desborda y provoca emergencia Ocho de cada diez reinsertados de las FARC dicen Estar satisfechos y sentirse seguros Bien deportes, América despide al pecoso Castro como técnico Sección de lunes y donde está el árbitro Graves errores en Cali, Envigado y Barranca Bermeja Suspendido por doping ciclista Harlinson Pantano Bibi Anderson, la reconocida musa del director Ignat Berkman Fallece a los 83 años de edad en Suecia Con esta noticia nos conectamos en minutos desde la Catedral de Sal de Zipaquirá y su nueva atracción No me falle Buenas noches, nuestros secretos de hoy 1. La historia de gente que se quiere hacer célebre a costa de la honra de otros 2. Empresas de la ANDI lanzan alternativa para vivienda rural 3. Primer disidente del Partido Verde contra Claudia López 1, 2 y 3 Al final de la emisión Con Margarita Ortega y Luisa Tovo Buenas noches Hay conmoción y tristeza en el mundo por el voraz incendio que consumió gran parte del techo de la histórica Catedral de Notre Dame en París A esta hora el lugar permanece bajo la custodia de los bomberos que lograron salvar la estructura de la construcción de más de 8 siglos Nuestra corresponsal en París, Florencia Ángeles, tiene todos los detalles del lamentable suceso Florencia, buenas noches Buenas noches compañeros en Colombia, los saludos desde París Desde la Rivière Gauche, el lado izquierdo del río Sena justamente donde se encuentra la Catedral de Notre Dame de París Esta catedral que lamentablemente hoy sufrió un gran incendio alrededor de las 6.50 de la tarde Ya pasó más de la medianoche y siguen todavía los trabajos de los bomberos Cerca de 400 bomberos están trabajando para dar término a este incendio Lo último que se sabe es que ya tanto la estructura principal como las dos torres de la fachada son salvaguardadas por parte de estas acciones que han hecho los bomberos Así que se está diciendo que por el momento no va a haber derrumbe, pero hagamos un recuento de lo que pasó Tras varias horas de intensa lucha, los bomberos lograron controlar gran parte del grave incendio que arrasó con el techo y la aguja central de la histórica Catedral de Notre Dame en París Los equipos de emergencia aseguraron que logró salvarse la totalidad de la estructura de ocho siglos de antigüedad El presidente francés Emmanuel Macron visitó la zona afectada donde se mostró muy conmocionado por el siniestro Y aseguró que compartía el dolor de toda una nación Sin embargo, el mandatario también felicitó a los bomberos por su ardua labor para evitar una catástrofe total El peor ha sido evitado, incluso si la batalla no es todavía totalmente ganada Los próximos horas serán difíciles, pero gracias a su coraje, la fachada y las dos torres principales no se han desaparecido El incendio consumió parte del techo y de la aguja central de la infraestructura Y las llamas por poco se propagan hasta las dos torres de 60 metros Si esto hubiese ocurrido, probablemente la catedral hubiese colapsado Es por ello que cientos de personas junto al presidente ovacionaron el accionar de los bomberos De hecho, una dramática imagen aérea evidenció cómo las llamas llegaron a consumir al menos tres cuartas partes de la catedral Son numerosas las fotografías que revelan la destrucción del interior de la basílica En la que se ve el agujero dejado por la destrucción en el techo de la estructura Y la devastación del interior de gran parte del templo La zona aún es fuertemente custodiada por la policía Que desalojó rápidamente a los numerosos turistas que se encontraban dentro del monumento y miles de residentes de la zona Sin embargo, miles de parisinos y turistas se congregaron para ser testigos de la destrucción del monumento Dedicado a la Virgen María y juntos entonaron un conmovedor Ave María Aunque no se reportaron civiles heridos Dado que el templo ya estaba cerrado al público en el momento del siniestro Hay al menos un bombero herido de gravedad Un saldo mínimo si se tiene en cuenta que la catedral de Notre Dame recibió más de 12 millones de visitantes en 2017 Estamos viendo en esos instantes justamente como la gente aplaude al camión de los bomberos Son unos bomberos que están aquí trabajando arduamente Y les decía, realmente ha sido impresionante el trabajo que han hecho Pero también uno se pregunta dónde se inició este incendio Algunos dicen que serían los trabajos de remodelación que están dentro de la catedral En el techo que ya ahora no existe Pero escuchemos al respecto las hipótesis que se manejan Las causas de la devastadora conflagración en la histórica catedral de Notre Dame aún son desconocidas Sin embargo, las autoridades no descartan que el incendio esté potencialmente vinculado A las obras de restauración de la aguja del templo Según los primeros reportes de los bomberos El incendio se originó en el techo y se propagó hasta la icónica aguja central de la edificación Que posteriormente se derrumbó ante la vista de millones de personas Esto porque los obreros estaban retirando algunas estructuras reforzadas con acero para renovarlas Y utilizaron una soldadura oxiacetilénica para cortar las uniones Mientras otros trabajadores soldaban algunos andamios Las chispas generadas durante esta remodelación habrían sido el detonante para que la catedral ardiera en llamas Dado que su infraestructura tiene muchas vigas de madera que datan desde el año 1200 Y estas estaban recubiertas con capas de alquitrán para su conservación Un material altamente inflamable que facilitó la rápida propagación de las llamas La fallida renovación de las 250 toneladas de plomo tenía un valor de 6 millones de euros La fiscalía francesa abrió una investigación por destrucción involuntaria tras el incendio de la catedral Y aunque se aludó un posible accidente durante las obras Algunos consideran sospechoso que el incidente ocurrió en el inicio de Semana Santa Tras la ola de profanaciones religiosas en una docena de iglesias francesas durante los últimos 7 días Supuestamente perpetradas por grupos satánicos La hipótesis de un sacrilegio no se descarta Especialmente tras lo sucedido en la iglesia de Nuestra Señora de los Niños Localizada en la ciudad de Nimes, cercana a la frontera con España Donde antisociales pintaron una cruz con excrementos humanos Saquieron el altar, robaron y destrozaron imágenes religiosas Que luego fueron encontradas entre montones de basura Estamos justamente enfrente de la catedral de Notre Dame Que está todavía pues siendo arrasada por este incendio Ya ha sido controlado pero también si vemos ya ha desaparecido Una de las imágenes más icónicas de esta catedral La aguja, esta gran aguja que salía de la parte posterior de la catedral Que fue justamente derrumbada a causa de este incendio La aguja de Notre Dame, símbolo de la catedral Se desplomó hoy hacia la una de la tarde Luego del voraz incendio que se presentó en la iglesia La flesche, como lo llamaban los franceses, de 96 metros de altura Fue uno de los símbolos más importantes de la iglesia católica Y referente clásico de la arquitectura gótica Pesaba 750 toneladas Y fue construida sobre la cúpula y el altar de la iglesia Se dice que los primeros arquitectos de la catedral Terminaron la construcción en el siglo XIII Pero por condiciones ambientales se debilitó y se inclinó en el año 1786 En el siglo XIX el arquitecto Eugene Violet Ledoux Devolvió la aguja a su lugar Y fue erguida con la ayuda de materiales como roble y plomo Ledoux propuso que la aguja estuviera rodeada de estatuas en cobre De los doce apóstoles Organizados en cuatro grupos de tres Cada uno apuntando a un punto cardinal Por encima de los apóstoles justo en la punta de la aguja El arquitecto adecuó una veleta de viento Con la caída de la emblemática aguja caen ocho siglos de historia La caída de Notre Dame también tiene a su interior varias obras de arte Pero también algunos símbolos religiosos muy importantes Por ejemplo, se dice que en el interior está la corona de espinas También la túnica de San Luis La gran pregunta es qué tanto se ha podido conservar Después de este gran incendio Y qué obras de arte al interior correrían riesgo Escuchemos esta nota Cada detalle de la catedral de Notre Dame tiene su historia Entre sus tesoros más representativos se encuentra el relicario de la corona de espinas Un símbolo cristiano que recuerda la pasión de Jesús También un trozo de la cruz y algunos clavos que fueron utilizados durante su crucifixión Estuvieron resguardados en la basílica Estos se encuentran a salvo Notre Dame conserva en su interior tres enormes vitrales Con forma de rosa en las fachadas norte, sur y occidental Estos contienen trozos que datan de los siglos XII y XIII Con paneles originales así como otros agregados durante obras de restauración Con cinco teclados y unos ocho mil tubos El órgano principal de la catedral de Notre Dame es el más grande que existe en Francia Su construcción data del siglo XVIII Durante la década de 1860 El instrumento fue modificado para duplicar el número de tubos Las gárgulas se convirtieron en una imagen clásica de Notre Dame Fueron añadidas al edificio durante unas obras de restauración realizadas entre 1843 y 1864 Al igual que algunas estatuas milenarias como las que representa a los doce apóstoles Las gárgulas fueron bajadas de la estructura de la catedral la semana pasada Como parte del proceso de restauración Y bueno, sin duda una de las más representativas obras de arte No solamente en París, en Francia, sino también en toda Europa Es la catedral de Notre Dame Varias obras, tanto literarias como películas Han sido inspiradas en la historia de esta catedral Escuchemos el valor histórico que tiene En el corazón de París, en la isla de Iljet de la Cite Fue construida entre los años 1163 y 1245 La catedral de Notre Dame Uno de los monumentos más icónicos de la ciudad del amor Y que a lo largo de los años ha sido admirada por muchos Como la joya del arte gótico A lo largo de la historia Notre Dame, también conocida como la catedral de Nuestra Señora de París Ha sido escenario de innumerables acontecimientos Que han marcado un antes y un después en la historia mundial Allí tuvo lugar la coronación de Napoleón Bonaparte La beatificación de Juana de Arco Y la coronación de Enrique VI de Inglaterra Sin embargo, entre sus épocas oscuras Está la década de 1790 Cuando, tras la Revolución Francesa El icónico templo fue blanco En numerosos actos vandálicos y actos de profanación Todo tomó un giro cuando en 1802 La catedral volvió a retomar su protagonismo Cuando se convirtió en el eje central De la novela de Víctor Hugo Publicada en 1831 Más tarde, en manos del arquitecto Eugène Violet Ledoux La gigantesca capilla fue poco a poco Siendo restaurada Las imágenes del incendio en París Recorrieron todo el mundo rápidamente Los líderes mundiales expresaron su mensaje de solidaridad y consternación a propósito de este incendio Luego de conocida la conflagración que abraza la catedral de Notre Dame Las reacciones del mundo no se hicieron esperar El portavoz interino de la Santa Sede Alessandro Gisotti Lamentó el incendio La Santa Sede aprendió con incredulidad y tristeza La noticia del terrible incendio que devastó la catedral de Notre Dame Un símbolo de cristianismo en Francia y en el mundo El presidente Donald Trump afirmó que lo que sucede en París es lamentable de ver La ministra británica Teresa May envió un mensaje de apoyo Yo al pueblo parisino Mis pensamientos están con la gente de Francia esta noche y con los servicios de emergencia Que luchan contra el terrible incendio en la catedral de Notre Dame El presidente Iván Duque se afligió con los sucesos en París Lamentamos el trágico incendio que a esta hora consume la histórica catedral de Notre Dame en París Vemos con tristeza como este símbolo mundial y de la cultura francesa Sufre este irreparable daño Acompañamos al pueblo francés, sus autoridades y a la iglesia Por su parte, Audrey Azulay, directora de la UNESCO Expresó su preocupación por el patrimonio que representa la catedral para el mundo Inmensa emoción frente al fuego dramático en la catedral de Notre Dame de París Registrada en el patrimonio mundial desde 1991 UNESCO sigue de cerca la situación y se encuentra junto a Francia Para salvaguardar y rehabilitar este patrimonio invaluable Pues esta es la información de lo que hace un momento ha ocurrido aquí en Notre Dame de París Sin duda un momento histórico Ya el presidente Emmanuel Macron ha dicho hace unos instantes A medianoche vino aquí a la explanada de Notre Dame de París Para decir que esta catedral será reconstruida Y por supuesto que también desde el ámbito cultural La UNESCO ya dijo que también va a apoyar para la reconstrucción de la catedral de Notre Dame de París Desde la capital francesa, Florencia Ángeles, para CEMEI Florencia, gracias, buenas noches Y en Bogotá el embajador de Francia, Gautier Miño, anunció el inicio de una recolecta mundial Para reconstruir la histórica catedral de Notre Dame En diálogo con CEMEI, el embajador de Francia en Colombia, Gautier Miño Aseguró que por instrucción del presidente galo Emmanuel Macron Se iniciará la recolecta para lograr la reconstrucción de la catedral de Notre Dame Vamos a hacer todo para reconstruir esa catedral que es nuestra historia Y van a lanzar una colecta nacional e internacional Para que todos los que puedan y que quieran aportar a esa obra Que seguramente va a ser una obra de muchos años, lo puedan hacer El diplomático confirmó que las piezas más importantes de la catedral se lograron salvar Por lo que el alma de la catedral no ha desaparecido Es una catedral de 800 años que se tardó casi dos siglos en construirse Una de las más grandes catedrales góticas Entonces es un ícono para Francia, para Europa, para el mundo Un templo, un santuario con mucha espiritualidad Gautier Miño reiteró que esta catedral que ha visto pasar parte de la historia de Francia Continuará siendo un ícono para el mundo Y hay una relación especial de los parisinos con su catedral Entonces había mucha gente que no lo podía creer Y que estaba realmente muy angustiada De pensar que quizás se iba a derrumbar la catedral Finalmente el embajador francés agradeció la solidaridad del pueblo colombiano Tras conocer del incendio en la catedral Monseñor Pedro Salamanca, obispo auxiliar de Bogotá Y quien estudió un doctorado en París Expresó su pesar por el incendio de la catedral de Notre Dame El obispo descartó la participación de sectas satánicas en el hecho Aunque las causas del incendio de la catedral de Notre Dame aún están por establecerse Coincide este con ataques a otras catedrales de Francia Que son atribuidos en principio por las autoridades a sectas satánicas Por ahora no se ve ningún nexo entre esas profanaciones anteriores Especialmente la que aconteció en otra iglesia céntrica de París Muy importante que es la iglesia de San Sulpicio Pero por ahora insisto no se ven relaciones o indicios Que permitan vincular esas profanaciones con lo que está sucediendo actualmente en Notre Dame Monseñor Salamanca, quien cuando estudió en París recorrió palmo a palmo la catedral de Notre Dame Dice que este es un escenario más allá de lo material y religioso, cultural Indudablemente un espacio estupendo, bellísimo De encuentro para los creyentes del mundo entero y de manera especial para los franceses Para él este símbolo de la iglesia francesa y del mundo será reconstruido El ministro de defensa Guillermo Botero pidió a la corte constitucional Comprensión sobre el uso del glifosato ante el aumento de los cultivos ilícitos en varias zonas del país En los últimos 20 días dos soldados dedicados a la erradicación manual de coca han perdido la vida Y en los últimos meses la cifra de vidas perdidas llega a 5 Hemos perdido 5 hombres y alrededor de 7 u 8 han quedado gravemente mutilados Por haber pisado artefactos explosivos improvisados sembrados en los campos de coca Así lo reveló el ministro de defensa Guillermo Botero Quien señala que es necesario regresar a la aspersión de cultivos ilícitos Nosotros no podemos seguir ofreciendo vidas de policías, de soldados en esta erradicación Estamos pidiendo comprensión a la corte constitucional Por favor no queremos más muertos policías, no queremos más muertos soldados de las fuerzas militares O la infantería de marina que nos ayudan en esos procesos de erradicación Según Botero es urgente cortar con la cadena de muertes por parte de los miembros de la fuerza pública Que luchan contra el narcotráfico Colombia tiene que bajar sustantivamente las 210 mil hectáreas de que habla la Secretaría de Estado O las 171 mil de que habla Simpson Las declaraciones fueron realizadas en Tuluá, centro del Valle del Cauca Donde el ministro estuvo con la cúpula militar analizando el incremento de muertes violentas en esta zona Hoy se reveló la primera imagen de la reseña de Jenny Ambuila La hija del exinspector de la DIAN, Omar Ambuila Acusado de colaborar con redes de narcotráfico Esta es la foto de Jenny Ambuila al ser reseñada en la cárcel de Jamundí en Valle del Cauca Antes de cumplir con la detención domiciliaria impuesta por un juez Ambuila en días pasados por orden de un juez fue enviada a prisión domiciliaria Sin embargo en el condominio en el que vivían no la recibieron porque no se había pagado el arriendo Según las autoridades y tuvo que ser devuelta a un centro carcelario Jenny Ambuila se hizo famosa por sus extravagantes lujos Al tener ropa de marca y un Lamborghini rojo que según las autoridades se obtuvieron de manera ilícita Pues su padre Omar Ambuila, jefe del grupo interno de trabajo de control de carga de la DIAN en Buenaventura Y Emilson Moreno, funcionario de la misma dependencia, fueron enviados a la cárcel por corrupción La Contraloría General de la República recuperó 1.250 millones de pesos Que recibió como anticipo para obras en el Cesar el excontratista Mauricio Galofre Uno de los protagonistas del carrusel de la contratación en Bogotá Los 1.250 millones de pesos fueron recuperados por la Contraloría General de la República A través de la gerencia departamental del Cesar Los millonarios recursos hacen parte de los anticipos girados en 2010 a Mauricio Galofre Para el inicio de la pavimentación de vías terciarias en Chiriguana y San Martín Obras que nunca fueron realizadas Galofre, primo de los hermanos Nule, condenado a 17 años de prisión por concierto para delinquir Fraude procesal, falsedad, peculado y cohecho Se encuentra en libertad condicional desde finales del año pasado El reintegro de los recursos fue ordenado dentro de un proceso de responsabilidad fiscal En el que se comprobó que las obras nunca se ejecutaron y que además la licitación fue ganada por Galofre Y el grupo Nule mediante la falsificación de documentos El desbordamiento de una quebrada y del río Medellín generó una emergencia en el municipio de Caldas, en Antioquia Unos 600 integrantes de 150 familias de 6 barrios de Caldas al sur del área metropolitana de Medellín Resultaron afectados por las lluvias, prácticamente perdieron todos sus enseres Los barrios como más golpeados por esta ola invernal son Andalucía Andalucía que sí prácticamente se desbordó toda una quebrada que estaba canalizada Y ahí más o menos pueden haber 20, 30 familias afectadas Y el barrio La Inmaculada, que este sí fue más, todavía más fuerte la urgencia Con más o menos 120 personas, 120 familias, perdón, afectadas Dos viviendas quedaron destruidas y muchas más averiadas Me gusta que mi nieto estaba acá y también casi se lo lleva al río, se tiró por el techo El río Medellín entró sin control, arrasando todo a su paso Mi esposo tuvo que sacar a la vecina del pelo porque se la estaba llevando Aquí en la salida del callejón Mi sobrino también casi se lo lleva, se tuvo que pegar de una reja de aquí en el callejón Mejor dicho, muchos casi se ahogan Un hombre logró salvarse milagrosamente después de estar en la fuerte corriente Cuando me arrastró yo ya iba a salir ya por el río Yo porque me pegué esas escaleras metálicas Eso fue tan inesperado que mejor dicho se hubiera llevado a todo el mundo durmiendo En albergues son atendidas las familias afectadas Y el IDEAM aseguró que las lluvias se extenderán durante toda la semana Especialmente en el centro del país, los llanos y el Pacífico Según el pronóstico del IDEAM, mañana las lluvias caerán sobre todo en la tarde y la noche en la sabana de Bogotá En la región Caribe, en Córdoba, Sucre, Cesar, Sur de Bolívar y Magdalena También en la zona andina, en Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Rizaralda, Caldas, Quindío, Tolima y Huila En el Pacífico, en Chocó, Valle, Cauca y Nariño En la Orinoquía, en Meta, Casanare y Bichada Y en la Amazonía, en Caquetá, Putumayo, Guainía, Amazonas, Baupés y Guaviare Las lluvias de mayor intensidad se esperan, se registren hacia el final de las tardes y durante las horas de las noches Es probable que también las madrugadas tengamos algunas lluvias importantes Amanecer es posiblemente con algunas lloviznas aquí en la capital de la República Especialmente hacia la zona oriental de la ciudad El IDEAM declaró en alerta roja a los gríos La Paila en Cauca y Zuma Paz en Cundinamarca En la Guajira, un bebé perdió la vida durante un atentado a su padre, un desmovilizado de las FARC Según la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, 154 exintegrantes de las FARC Han sido asesinados tras la firma del acuerdo de paz Samuel David González, un bebé de tan solo un año, acompañaba a sus padres Carlos Enrique González Un desmovilizado de las FARC y su madre, Sandra Puchana, a visitar a su abuela en el municipio de Maicao Zona fronteriza con Venezuela en La Guajira, cuando hombres armados le dispararon En el atentado resultó herido el exintegrante de las FARC y fue asesinado Samuel David Los integrantes del partido FARC reiteraron que este hecho se suma a los asesinatos de desmovilizados Que alcanzan los 154 desde la firma del acuerdo A todas las autoridades a que respeten la vida de quienes hemos hecho este proceso Pero también de nuestros hijos, de esos bebés que están haciendo, que son producto, insistimos, son producto de la paz El partido FARC reiteró el llamado a la Fiscalía y al gobierno para que brinde la seguridad A quienes han decidido reincorporarse a la vida civil Que haya garantía, nosotros le hemos apostado absolutamente todo a la paz Nuestra gente, nuestros hombres y mujeres en los territorios, están construyendo su familia Están naciendo sus hijos, necesitan tener garantías Según estadísticas de la Fiscalía, la mayoría de atentados contra excombatientes son atribuidos a incidentes de las FARC y ELN El 76% de los excombatientes de las FARC es optimista sobre su futuro en el proceso de reincorporación Según un reporte que presentó el director de la Agencia del Estado para la reincorporación, Andrés Steyber Una encuesta realizada por la Agencia Nacional de Reincorporación muestra la confianza de los guerrilleros desmovilizados En las acciones emprendidas por el gobierno para facilitar la vinculación de ellos a la sociedad Hay 13.014 excombatientes acreditados, de los cuales la cuarta parte son mujeres 268 de ellas actualmente en embarazo Ya han nacido unos 900 hijos de los desmovilizados Fueron encuestados 10.415 y el 76% se declaró optimista por su futuro inmediato 8 de cada 10 excombatientes, estamos hablando del 76.6% de la población Se mantiene optimista frente a su futuro en el proceso de reincorporación Esto quiere decir que estamos avanzando por una hoja de ruta adecuada Planificada, tal como lo es la política de paz con legalidad Dispuesta por el señor presidente Iván Duque Márquez Aunque la JEP ordenó suspender los pagos mensuales a Iván Márquez y alias El Paisa Para el gobierno la salida de los dos de los ETCR No necesariamente significa que se hayan retirado del proceso Hasta la fecha no hemos conocido decisión judicial En la cual a ellos se les retire O que diga algo contrario frente a su compromiso a su ruta de reincorporación Ellos siguen siendo personas en proceso de reincorporación Como lo son los más de 13.000 excombatientes Los espacios territoriales tienen vigencia jurídica hasta el mes de agosto Pero la gran mayoría de ellos tendrán una prórroga Según dijo el vocero oficial Un juez ordenó la captura de dos integrantes del ELN Por su participación en el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía Hecho en el que perdieron la vida 23 personas La orden de detención cobija a Juan de Dios Lizarazo Alias Alirio Sepúlveda o David Piñata Y a Luz Amanda Payales alias Silvana Guerrero Los dos integrantes del ELN hacen parte de la dirección nacional de esa guerrilla Y según la investigación de la Fiscalía Tuvieron participación como determinadores en el atentado Ocurrido el pasado 17 de enero La orden de captura fue emitida por los delitos de homicidio y terrorismo Tanto Silvana Guerrero como Alirio Sepúlveda Fueron parte del equipo negociador de la guerrilla que estuvo en La Habana Y según información de inteligencia La Fiscalía a su ubicación sería en Venezuela Por este acto terrorista se encuentran detenidos Ricardo Carvajal, Wilson Arevalo y alias El Elefante Por su parte la guerrilla emitió un comunicado de 5 puntos a través de la página ELN Paz En el que menciona que los dos negociadores no tienen relación con el atentado Y calificaron las acusaciones de la Fiscalía como un montaje judicial Y de acuerdo con un informe de la Fiscalía en los primeros 100 días del año Se presentaron 3.291 homicidios en el país Lo que representa una reducción del 6% con respecto al año anterior Según las cifras entregadas por la Fiscalía General de la Nación En los primeros 100 días del año hubo una reducción del 9.8% en la tasa de homicidios En relación al año pasado en cuanto a las ciudades capitales Frente a las estadísticas a nivel nacional hubo una reducción del 6% Y es que en 2018 se presentaron 3.524 homicidios Mientras que este año se reportaron 3.291 Hay que trabajar muy fuertemente en lo que tiene que ver con inteligencia e investigación criminal Desarticular las cadenas del delito Las ciudades capitales donde hubo mayor reducción de homicidio fueron Cali, Bogotá, Barranquilla y Villavicencio El director de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Anunció que este año se pagarán con títulos de tesorería Más de 8 billones de pesos en condenas contra el Estado Para la Defensa Jurídica del Estado es grave y ha causado un gran perjuicio patrimonial Que durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos Entre 2014 y 2018 no se pagaran las demandas Que por 8.7 billones de pesos perdió el Estado Y ahora tiene que pagarlas la administración de Iván Duque con altos intereses Y eso es platica que cada colombiano tiene que pagar Eso no sale de otro lado sino de la retención en la fuente Y los impuestos que todos pagamos Creo que ahí se le fueron las luces al ministro de Hacienda anterior Los litigios en contra del Estado colombiano hoy en día Son por cerca de 410 billones de pesos Con más de 400 mil procesos judiciales Arbitrajes nacionales, controversias internacionales Y hasta demandas ante el sistema interamericano de derechos humanos La gente puede demandar al Estado y es un derecho de los ciudadanos Pero lo que no puede pasar es el abuso de esa función Para demandar al Estado con reclamaciones que no tienen fundamento Las mayores demandas se presentan en los sectores de trabajo Educación nacional, defensa nacional, hacienda y crédito público Y en la rama judicial Un aparente caso de discriminación contra una pareja gay Se denunció al interior de un reconocido centro comercial del norte de Bogotá La algarabía corresponde a la violenta reacción de este hombre En contra de una pareja homosexual dentro de un exclusivo centro comercial en Bogotá Empieza a gritarnos que nosotros éramos unos pedófilos Que estábamos simulando un acto sexual frente a los niños Los jóvenes fueron increpados por supuestos actos obscenos en una zona infantil El señor se nos acerca y nos empuja y nos dice Como se van del lugar, se van ya porque no voy a tolerar que estén acá Yo le digo como perdón porque me va a sacar si no estamos haciendo nada malo Entonces me dijo como o te vas o te saco a golpes La pareja fue multada por infringir el artículo 33 del código de policía Realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad Pues que es completamente falsa El señor, el policía argumenta que nos ha visto en un video Venimos a poner una denuncia por la violencia física, verbal y psicológica Que se presentó ayer en el centro comercial andino conmigo y mi compañero El centro comercial a través de un comunicado aseguró Lamentamos la situación mencionada y rechazamos de manera contundente Cualquier acción de discriminación en contra de alguno de nuestros clientes Y la policía por su parte anunció una indagación interna Para establecer si la acción adelantada por los uniformados Estuvo ajustada a los procedimientos del código de policía Y los llamados taxis inteligentes gozarán de una exoneración del pico y placa en Bogotá La norma que prepara el distrito exonera de la restricción a los taxis Que operen con plataformas tecnológicas y que tengan motores eléctricos o a gas Para Ernesto Sandoval, representante de los taxistas ante Fenalco El proyecto de decreto es un nuevo intento del distrito para revivir las tabletas Que el Ministerio de Transporte ya había descartado como obligatorias Todas las personas en taxi que tengan manejo de plataforma Pero con el 456, o sea con tablets, está exonerado de pico y placa La próxima semana quedaría en firme el decreto Se estima que 2.500 taxis quedarían exentos del pico y placa Y además tendrían vía libre para cobrar 300 pesos adicionales en la tarifa Expertos consultados por CMI coincidieron en afirmar Que el uso del celular en exceso genera dependencia Como lo dijo el Papa Francisco Sin embargo, advirtieron que es un instrumento muy útil en la vida diaria El Papa Francisco llamó la atención de los jóvenes por el uso del celular Dijo que genera tal dependencia que a veces parece una droga Que reduce los contactos a solo manera virtual No podríamos decir que usar el celular es pecado O que es malo o que es dañino Obviamente las cosas en exceso definitivamente nos perjudican Nuestro mundo ya no es un mundo de puentes ni de puertas Sino un laberinto de windows, de ventanas Y estas son prótesis que pareciera que ya no nos podemos quitar de encima Las hemos incorporado de tal manera que si usted abandona el celular Y lo deja en la casa, siente que el día se le daña y tiene que devolverse por él Los usuarios dicen que si genera dependencia, pero que es muy necesario En el nivel en el que estamos ahorita como sociedad Si hay una dependencia de los aparatos tecnológicos, sobre todo del celular Claro, también nos desconecta en términos de cercanía física Pero pienso, por ejemplo, en muchos de los trabajos actuales Le exigen a uno estar todo el tiempo conectado, contestar el WhatsApp Y hay quienes van más allá Dicen que desde pequeños debemos generar una cultura del uso del celular Tenemos que estar alertas a esos signos Cuando no podemos controlar o cuando estamos consultando el celular De manera instintiva, sin haberlo pensado A veces echamos mano al bolsillo, sacamos el celular Y no somos conscientes con frecuencia de que lo estamos haciendo Lo estamos haciendo como una manía Como una forma de expresión Como una forma de ansiedad Como en todo caso, el uso es bueno, pero el abuso malo Por un inminente colapso del edificio Babilonia, Itagüí, Antioquia Las autoridades ordenaron desalojar los predios aledaños Este edificio de 13 pisos, 36 apartamentos y 6 locales comerciales Ubicado en Itagüí, al sur de Medellín Está en inminente peligro de colapso por fallas estructurales en su construcción Fue declarada la calamidad pública Se evacuaron cuatro edificios y un almacén de gran superficie cercanos Los informes de topografía han mostrado que tenemos una inclinación cercana a los 11 centímetros Hacia el noroccidente de la estructura del edificio Con dos sismógrafos al interior del edificio y cámaras de seguridad alrededor Se monitorea segundo a segundo los movimientos de la edificación Los propietarios de los 36 apartamentos vieron fisuras del 2016 Cuando les entregaron La constructora Ruiz Sánchez y asociados no ha respondido Ya se instauró ante la fiscalía la denuncia por estafa En hoteles se albergan las 45 familias evacuadas La próxima semana se define si lo mejor es la implosión o la demolución controlada Que deberá hacerse en menos de un mes Y crece la propagación del dengue El mosquito transmisor está migrando entre ciudades A través de los camiones de carga Cuyas carpas acumulan pequeñas cantidades de agua La situación por el dengue que este año llega a 23.700 casos registrados podría complicarse El Instituto de Virología de la Universidad del Bosque reveló que el mosquito transmisor Aedes aegypti cambia de ciudad cuando permanece en los depósitos de agua que se forman en las carpas de los camiones Y lo más preocupante es que ha desarrollado resistencia a los insecticidas En Colombia desafortunadamente esa insecticida que se usa, que se está usando Ha generado resistencia en los mosquitos Entonces el 50% aproximadamente de los mosquitos en el país son resistentes a esa insecticida Castellanos explicó que debe darse especial atención cuando se presenten síntomas como fiebre, dolor muscular y de cabeza y salpullido Las poblaciones cálidas, calientes, en este periodo de vacaciones de Semana Santa La situación es compleja porque hay mucha gente viajando Entonces la gente puede enfermarse por dengue La recomendación para prevenir el dengue es cepillar los depósitos de agua Limpiar los patios de basura, utilizar camisas de manga larga y aplicarse repelente cada dos horas Un grupo de científicos presentó un corazón elaborado en una impresora de tercera dimensión a partir de tejidos humanos Los investigadores de la Universidad de Tel Aviv crearon un corazón vivo que palpita utilizando tejido humano y una impresora 3D Esto representa un avance que da luz verde para los trasplantes del futuro Todos los cuerpos que fueron pintados hasta ahora, como ya sabemos, son construidos de materiales sintéticos O otros materiales que no originan desde el paciente El proceso duró alrededor de 3 horas y el resultado es este corazón de 3 centímetros Similar al tamaño del de un ratón o un conejo Aunque los expertos aseguran que para fabricar uno más grande se siguen los mismos protocolos Un español fue detenido en Madrid por las autoridades españolas señalado de administrar las páginas y redes sociales del ELN Fue desarticulada la Oficina de Comunicaciones del Ejército de Liberación Nacional a miles de kilómetros de su zona de operación En Madrid la policía española capturó a un ciudadano de ese país a quien señalan de ser el administrador de las páginas web y redes sociales del ELN Desde las cuales se publicaban sus comunicados oficiales y desde las que ese grupo se reivindicó el ataque terrorista del pasado 17 de enero en Bogotá contra la escuela de caetes General Santander en la que fallecieron 22 personas Aunque no se ha revelado la identidad del detenido, a esta persona se le atribuye el delito de terrorismo por albergar infraestructura de propaganda y difusión de contenidos del ELN, según informó la Dirección General de la Policía Española La investigación que se desarrolló con colaboración de la Policía Colombiana terminó con dos allanamientos en el domicilio del detenido y en la sede donde se daban voz a los contenidos terroristas del grupo guerrillero El grupo de Lima le pidió a la comunidad internacional colaborar en el restablecimiento de la democracia en Venezuela En el documento final se hace una crítica a países que respaldan el gobierno de Nicolás Maduro En la declaración final surgida tras la más reciente cumbre de cancilleres del grupo de Lima, celebrada en Santiago de Chile, el organismo le pidió al Secretario General de las Naciones Unidas, a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad tomar acciones para evitar el progresivo deterioro de la paz y la seguridad en Venezuela Esta es una condición indispensable para el restablecimiento de la democracia y el orden constitucional a través de la celebración de elecciones libres, justas y transparentes, con acompañamiento y observación internacional El grupo de Lima reiteró su apoyo a un proceso pacífico de recuperación de la democracia y del Estado de Derecho conducido por los propios venezolanos, condenó el uso de la fuerza por parte del régimen de Maduro y rechazó cualquier amenaza o acción que implique una intervención militar El ministro de Agricultura Andrés Valencia anunció millonarios recursos para los cafeteros La cifra económica del día El gobierno aumentó en 100 mil millones de pesos los recursos al sector cafetero afectado por la caída en el precio internacional De esta manera el monto total alcanza los 255 mil millones de pesos El presupuesto irá destinado a mitigar los costos de producción, fertilización y 14 mil millones de pesos en alivio a las deudas vencidas Estamos también revisando operación por operación teniendo en cuenta que eso implica que el Banco Agrario se acerque a los caficultores en jornadas de normalización de créditos El precio actual del café es de 93 centavos de dólar la libra que representa 675 mil pesos la carga La ayuda se activó para una carga por debajo de los 715 mil pesos Algunos cafeteros piden que sea desde los 780 mil pesos Y a su vez esa ayuda será transferida obviamente paulatinamente en función de cómo se vaya ejecutando el incentivo sobre todo el del precio El precio promedio para que el negocio sea rentable es de un dólar con 40 centavos es decir alrededor de 800 mil pesos la carga El presidente de Colfecar, Juan Carlos Rodríguez pidió la privatización del programa de chatarrización Después de lanzado el ahora llamado plan de modernización del parque automotor de transporte de carga se pide que su administración de recursos y gestión del programa sea manejado por el sector privado El llamado de Colfecar es blindar a través de una fiducia el presupuesto que suma 390 mil millones de pesos De tal manera que sea la que ejecute todo lo que en línea de política pública determinó o está determinando el gobierno a efecto de que haya transparencia y agilidad El gobierno sostiene que la implementación del programa de política pública está protegida y para ello se creó un grupo especial con la Fiscalía General para evitar fraudes, falsificación y desfalcos Cumpla con los requerimientos que tiene que hacer va a ser un trámite a través del RUN, expedito con acompañamiento de un grupo élite especializado que creó la Fiscalía para los procesos de chatarrización y de normalización El programa entra en vigencia a partir de julio El gobierno tiene listo un decreto que ajusta el impuesto a los licores Las empresas del sector proponen una sola tarifa Para el cálculo del impuesto se tomará el precio de venta al público Ha corregido excluyendo lo que se conoce en el mercado como la línea de oreca que es hoteles, restaurantes, casinos, cafeterías y este tipo de cosas Para evitar trámites el gremio de los licores propone una tarifa única Lo que pretendemos nosotros es que sea mucho más predecible porque es para hasta 35 grados alcoholimétricos un valor de unos alrededor de 350 pesos y más de 35 grados alcoholimétricos otro valor que está cercano a los 600 pesos El DANE tiene que destinar cerca de 1.900 millones de pesos al año para las encuestas que determinan el precio de venta de los licores El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja El índice de capitalización de la bolsa de valores de Colombia bajó 2,01% a 1.572 puntos La acción que más subió fue la de Cemex con una valorización de 11,05% a 4.975 pesos La acción de Vals y Mesa fue la que más cayó con una pérdida de 11,32% a 4.700 pesos La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 31 mil millones de pesos El dólar cerró al alza Indicadores económicos en CMI La tasa representativa del mercado que regira para mañana martes será de 3.136 pesos con 69 centavos Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio en 2.920 pesos y la venden en 2.960 pesos Un euro cuesta 3.549 pesos La libra de café en Nueva York se cotizó en 93,90 centavos de dólar El azúcar se transó en 12,81 centavos de dólar la libra El barril de petróleo WTI se cotizó en 63 dólares con 52 centavos La referencia Brent para Colombia se cotizó en 71 dólares con 26 centavos Una acción de Ecopetrol cuesta 3.230 pesos La Catedral de Sal de Zipaquirá estrena Nueva Atracción En minutos los invito a que sobrevolemos este municipio y que conozcamos la programación que tienen para Semana Santa Así que no me fallen Hola, muy buenas noches para todos Me encanta saludarlos como siempre Hoy nos conectamos desde la Catedral de Sal de Zipaquirá a 180 metros bajo tierra Pero en segundos les cuento más sobre este lugar Hoy iniciamos con una lamentable noticia en el mundo El séptimo arte mundial Se trata el fallecimiento de Bibi Anderson La reconocida actriz musa del director Inmar Bergman Bibi Anderson, considerada uno de los mitos del cine europeo Ha fallecido a la edad de 83 años en Estocolmo, Suecia La actriz se hizo célebre en el mundo de la actuación por su belleza y talento Armas con las que conquistó la gran pantalla Y de paso el director Igman Bergman Quien la convirtió en su gran musa cuando apenas tenía 15 años De la mano de Igman, Bibi protagonizó las cintas fresa salvaje El séptimo sello Sonrisas de una noche de verano entre muchas más durante la década de 1950 y 1960 Ambas estrellas fueron parejas hasta cuando realizaron la película Persona Anderson trabajó en 13 largometrajes de Bergman De este trabajo recibió el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Cannes de 1958 Por la película En el umbral de la vida Una partida que deja una gran huella en esta generación Por su gran aporte al cine moderno Y ahora sí les cuento qué hago aquí en la Catedral de Sal de Zipaquirá Que evoluciona para convertirse en el atractivo religioso número uno de Colombia Ahora tiene una nueva experiencia Un sobrevuelo por este municipio y sus alrededores Ahora tienen una nueva excusa para visitar la Catedral de Sal de Zipaquirá Se trata de un sobrevuelo por este municipio Tocantzipá y el paisaje La Sabana centro de Cundinamarca Van a poder vivir una experiencia el día de hoy Por todo Zipaquirá, su centro histórico, sus calles coloniales Vistas desde otro ángulo que es desde el aire Es importante decir que es una alianza que no le cuesta a la sociedad de economía mixta No le cuesta al municipio de Zipaquirá Sino que realmente es una alianza entre dos empresas expertas en turismo Este lugar turístico evoluciona para conservar el estatus de atractivo religioso número uno de Colombia A 180 metros bajo tierra con la cruz de sal más grande del mundo Y única catedral de este tipo, el planeta Quiere conquistar a más turistas y locales con su programación en Semana Santa Tenemos una programación especial que empezó desde ayer domingo de Ramos Y continúa lunes, martes y miércoles santo Con las eucaristías correspondientes a estos días El viernes santo vamos a realizar el viacrucis que sale a las nueve en punto de la mañana Y cerraremos toda la Semana Santa con dos eucaristías el domingo de Pascua A las doce del día y a las dos de la tarde también aquí en la nave central de la Catedral de Sal Sus pasajes nos llevan a través de la crucifixión pero aún sin lo religioso es una experiencia única Actualmente la moda tiene el propósito de cuidar y preservar las técnicas artesanales La joyería no es la excepción, aquí tenemos una nueva colección que cumple exactamente con esta misión Las joyas dejaron de ser un simplemente accesorio para convertirse en verdaderas obras de arte Muchas de ellas realizadas por artesanos para revivir nuestros ancestros Otras piezas han sido inspiración de ciertos momentos históricos Está esa carga emocional, como cuando uno se compra las primeras joyas Es también como pensar en ese joyero de la madre, de la abuela Entonces son como cosas, piezas que se van a quedar en la vida de uno para siempre Las joyas existen desde hace siglos y han sido un complemento indispensable en la vida de la mujer Embellecen y dan ese toque de distinción Las joyas son atemporales, eso es lo divino Puede estar muy en tendencia esto pero en 10 años las vas a tener guardadas en tu joyero Y van a ser perfectas para cualquier ocasión La joyería es el símbolo de feminidad e incluso de estatus social Que logra resaltar la belleza natural de la mujer y su personalidad Este miércoles Madonna lanza un nuevo álbum que la trae de regreso a la escena musical titulado Madame X También ha revelado que es Maluma quien la acompañará en este lanzamiento Ahora sí, Madonna lleva a Colombia en su corazón La reina del pop reveló el nombre de su nueva canción que lanzará el miércoles 17 de abril Medellín es el título de este tema que hace en compañía del paisa Maluma La superestrella revela esta noticia a puerta del lanzamiento de su álbum Madame X Según esta dupla, Medellín es una canción con base de ritmos latinos El reguetón será el principal protagonista que se fusionará con el pop de la superestrella Algunos seguidores de Madonna no están tan contentos con la idea de esta unión Otros por el contrario aplauden este nuevo acercamiento de la cantante a las raíces latinas Lo que vale destacar es el gran paso de Maluma en la industria musical internacional Por ahora me despido, pero los espero en la última emisión de CMI Con más información del mundo del entretenimiento, así que no me falle En minutos, nuestros secretos de hoy Uno, la historia de gente que se quiere hacer célebre a costa de la honra de otros Dos, empresas de la ANDI lanzan alternativa para vivienda rural Tres, primer disidente del Partido Verde contra Claudia López Uno, dos y tres, después de comerciales Nuestros secretos de hoy Uno En el mundo político nadie sabía quién es Ricardo Alfonso Ferro Lozano Pero don Ricardo Alfonso Ferro se hizo conocer cuando a este representante a la Cámara por el Tolima Le dio por abrir en tiempo récord de sólo ocho días Una temeraria investigación contra la magistrada Patricia Linares Presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP Y contra el magistrado Alejandro Ramelli La tarea de la JEP ha sido elogiada por todas las organizaciones de paz del mundo En el Congreso, muchas son las voces que cuestionan la sospechosa celeridad del representante Ferro Y se preguntan por sus verdaderas intenciones Ferro, fracasado candidato a la Alcaldía de Ibagué en dos ocasiones Abrió la indagación preliminar contra los magistrados de la JEP Es la primera vez que a Patricia Linares le abren una investigación en sus 30 años de servicio a la justicia Senadores como Roy Barreras, Alexander López, Germán Barón Cotrino, Temístocles Ortega y Luis Fernando Velasco Han expresado su rechazo a la sorpresiva investigación que fue pedida por Lina Navarro Arias Una extraña mujer que puso datos falsos en la demanda Pero a quien Ferro extrañamente le dio total credibilidad La denunciante no tiene tarjeta profesional de abogada Ni vive en la dirección que puso como su residencia Y que corresponde a una humilde vivienda de San Martín Cesar Ferro es miembro del Centro Democrático Partido que ha buscado por todos los medios acabar con la JEP Mala manera de servir a los jefes, dicen senadores 2. 15 empresas afiliadas a la ANDI ponen en marcha nueva alternativa Para cubrir el déficit habitacional en el campo Se trata de un programa que desarrolla el sector privado Para la construcción de casas prefabricadas Las cuales son económicas, resistentes y adaptables a las diferentes regiones del territorio nacional Cada casa tiene un valor aproximado de 40 millones de pesos Que significará un ahorro tanto para la política de subsidios del gobierno Como para los beneficiarios Otra de las ventajas de estas viviendas es la velocidad en su instalación Solo 5 días y la facilidad en términos de transporte y logística La propuesta gustó y ya el Ministerio de Agricultura se reunió con empresarios Que donarán 5 prototipos a departamentos como Chocó y La Guajira El Ministerio evaluará la viabilidad del proyecto Ojalá sea aprobado, pero sobre todo, ejecutado 3. Luego de la designación de Claudia López como candidata del Partido Verde a la Alcaldía de Bogotá Ya se presenta la primera disidencia dentro de esa colectividad Se trata del representante por Bogotá del Partido Verde, Inti Asprilla Quien obtuvo en las pasadas elecciones cerca de 100.000 votos Aunque la senadora lo ha buscado para que adhiera a ella Asprilla dice que no apoya sus tesis ni comparte su populismo Asprilla llegó a la Cámara por segunda vez con el apoyo de los vendedores ambulantes Y los habitantes de los barrios afectados por el relleno Doña Juana A quienes Asprilla ha defendido desde el Legislativo Hasta mañana Que descansen Gracias 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 Gracias